Agradecido de Dios por darle las gracias de permitir traer esa actividad a esta comunidad bíblica de Guadalcí abajo donde se están pelando niños, jóvenes y adultos totalmente gratis. Por eso le damos la gracia a esos renosios noticias, repuestos usados, cabela, cafetería, serie 54, licenciado Melende, palanca de producciones de Antigua, directiva del club César Bencosme, punta del vecino de esta comunidad, también al grupo Jóvenes Yopillaya, pero sobre todo al grupo de peruqueros unidos de la provincia española. Yo le doy muchas gracias a Dios porque todos mis compañeros dijeron que sí al llamado porque el órgano que mejor habla es el corazón y aquí estamos por amor porque queremos ayudar al prójimo. El peruquero tiene la gran mayor vocación de servicio. Quiero hacer todo, darle las gracias a esos renosios, que es mi mano derecha, que es mi comunidad, que donde quiera que vamos a hacer la actividad, es para estar asistente. También tengo aquí un reconocimiento a Cielo. Gracias a esta hermosa noticia que ha traído esta gran iniciativa a Guadalcí abajo de recortar un niño, un joven o un adulto totalmente gratis. Gracias. 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 Gracias por ver el video.